La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Jesús Horta Martínez, reconocieron al Policía II, Francisco Javier Martínez González, como el Policía del Mes, quien tras una denuncia ciudadana localizó y liberó a una mujer con discapacidad que se encontraba privada de su libertad. Queremos reconocer a todas y todos los policías, no solamente es el Policía del Mes, sino distintas acciones que vamos a ir desarrollando para premiar a los mejores policías por su valentía, por su acción cotidiana en la defensa de los habitantes de la Ciudad de México. Así que primero, felicitar públicamente al Policía II, Francisco Javier García González, por su labor de defensa, de desarrollo y de protección a los ciudadanos, a los habitantes de la Ciudad de México. Me siento muy orgulloso por él y estoy seguro que de entre los elementos que están aquí presentes, formados el día de hoy, saldrán los siguientes reconocidos y en una de esas el Policía del Año. En la ceremonia, también se realizó la presentación de 3.500 elementos nuevos que se integran al cuerpo de policía, como parte de la estrategia de seguridad del gobierno de la ciudad. La ciudad pasa por momentos difíciles, pero sé que con su valor, con su honestidad, con su disciplina, con su trabajo, vamos a lograr juntos la seguridad que anhela el pueblo y los habitantes de la Ciudad de México. Tenemos una misión monumental, probablemente la más demandada en nuestra ciudad, recuperar la paz y la seguridad para todos los que habitamos en ella. Hoy, a partir de hoy, ustedes serán corresponsables de alcanzar esta meta. En esta corporación no se van a tolerar actos de corrupción, ni hacia adentro de la corporación y mucho menos de extorsión hacia la ciudadanía. Gracias por ver el video.